Este soy yo, y amo dormir. Más allá de ser una necesidad biológica, dormir es uno de los grandes placeres de la vida. Sobre todo para personas como yo, cuya mente siempre está en constante movimiento y apagarla a veces es casi un desafío. A veces, cuando me levanto y mi mente divaga, me doy cuenta de lo extraño que se siente estar vivo. Solo soy otra masa de carne y hueso con conciencia propia, ¿verdad? Me preparo una buena dosis de cafeína y me la tomo recibiendo el sol de la mañana en la piel. Esta es la parte de mi día en la que más me siento agradecido, pues puedo apreciar toda la vista de mi alrededor. Esa de allá es mi casa. Vivo en Chinauta, un municipio conformado por fincas y casitas de campo, ubicado a un par de horas de Bogotá, muy cerca de Pusagasugá. En realidad, podría decir que mi vida no es muy diferente a la de otros chicos de mi edad. Soy bastante distraído y me entretengo con cualquier cosa, pero una vez que encuentro algo que sí me gusta, como un libro, lo aprovecho. También me gusta mucho montar bicicleta, aunque pues se me pinchó y no la he podido arreglar, entonces baila. Pero hay algo que sí me diferencia de otros chicos de mi edad. En mi casa, mi familia y yo trabajamos con cannabis. Legal. Mi madre es una profesional médica especializada en el uso de cannabis medicinal. Y mi padre es un activista que aboga por la libre regulación en cuanto a la parte recreativa. Así que para mí fue bastante normal haberme creado en un ambiente así de liberal, pues mis padres tienen una mentalidad muy moderna. Y eso ha permitido que tengamos una buena relación en una familia en la que todo lo podemos hablar y no hay prejuicios con nada. Otra de las cosas que me encantan de vivir acá es la cantidad de plantas de la que estoy rodeado. Y no son solo plantas de cannabis, aunque confieso que son de las que más abundan. Las plantas en general son maestras de la vida. De ellas podemos aprender muchísimo, aunque aparentemente no lo parezca. Admiro el ritmo apacible y descomplicado con el que el reino vegetal afronta la existencia. Y tal vez si el ser humano se detuviera solo un momento a apreciar aquella vida verde que le rodea, aprendería de ella cómo vivir en paz, en armonía, o por lo menos cómo dejar de complicarse y autosabotearse, para sí mismo y para sus semejantes, su propia existencia. Y es que en el campo la vida es más sabrosa. Al final, siempre puedo recibir la visita de una gallina que pasa enfrente de la casa, o mi perro dejándome algún regalito por ahí. Pero puedo decir que soy feliz y que no cambiaría mi vida por nada.